Noticias Canal I Hola, ¿cómo están? Sean todas bienvenidas y bienvenidos a este su noticiero estelar. Somos Noticias Canal I, transmitimos en vivo desde Caracas, Venezuela. En este primero de marzo de 2017 ha llegado el tercer mes del año. ¿Cómo estás, Carmen? Así es. Muy buenas noches. Seguir para ti y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora, por supuesto, acompañados en el lenguaje de seña de nuestro querido Daniel Mora. Pero ahora vamos a conocer cuáles son los principales titulares del día de hoy. Titulares Lo que venimos desde hace años gritando en Venezuela, ya el mundo entero lo comparte, lo apoya y ya es su problema. Ya no es un problema de los venezolanos, es un problema de toda la comunidad internacional. Pero además están utilizando un mecanismo de un solo fin de semana para cada seis partidos, lo que haría imposible que seis partidos pudieran validarse en un fin de semana con este número de máquinas que se han implementado. Entonces, si estamos solicitando la medida cautelar y no la adopta antes de los hechos que consideramos van a afectar los derechos del Partido Comunista de Venezuela y de los partidos políticos que están en el plan de la renovación de la matrícula, obviamente el Tribunal Supremo de Justicia, su sala constitucional, estaría, vamos a usar ese término que está de moda, estaría desacatando su propia ley. Creemos en el diálogo en Venezuela, estamos convencidos que Venezuela, ellos mismos tienen que encontrar su salida. Sacamos un empate, pero sumamos que es importante, gracias a Dios pude marcar gol, que eso me ayuda en lo anímico y en lo grupal para aportar al equipo. En lo más y Nueva Fusión Urbana, los venezolanos Arande Las Casas y Gustavo Elis se unen y nos cuentan que todo cambió. Noticias, Canal I. Muy bien, ya hemos revisado cuáles son los principales temas del día de hoy, vamos a ampliar ahora, Carmen, hay información muy importante. Así es, vamos a ampliarse y recuerde que también pueden seguirnos a través de nuestras redes, arroba noticias, Canal I, tanto en Twitter como en Instagram. Ahora vamos a ampliar las informaciones. El apoyo internacional es necesario para lograr salir de la crisis política y económica que vive la Venezuela, o que vive Venezuela. Así lo considera el presidente del Parlamento venezolano, el diputado Julio Borges. Veamos más información a través del siguiente reporte. Borges aseguró que los gobiernos de los países del continente apoyen a Venezuela para que se logren unas elecciones generales. Y eso ya es unánime, ya no es un grupo de países, es unánime. El único país que está solo con Venezuela es Nicaragua. Y Maduro quiere apoyar el modelo nicaragüense de buscar y legalizar a la oposición, pero se equivoca. El mundo entero está con los ojos puestos en Venezuela y aquí vamos a ir con la presión nuestra y la presión internacional a que seamos los venezolanos que con el voto derribemos un gobierno que está caído. De igual forma, el parlamentario William Dávila se refirió a la solicitud hecha por el Senado de los Estados Unidos, que solicitó al gobierno Nicolás Maduro la liberación de los presos políticos y a la Organización de Estados Americanos la activación de la Carta Interamericana. Y es natural que en este momento, cuando en Venezuela tenemos cada día menos democracia, cuando nuestra sociedad prácticamente carece de constitución, cuando todos los días hay una ruptura del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático, se aplique ya en su segunda instancia la Carta Democrática Interamericana. Los parlamentarios rechazaron que el gobierno del presidente Nicolás Maduro catalogue la solicitud de realizada por el Senado de los Estados Unidos como una injerencia política. Desde Caracas, Venezuela, José David Leal, Noticias Canal I. Y luego que solo habilitaran 421 máquinas electorales en los 390 puntos distribuidos en los diversos municipios de Venezuela, Tomás Guanipa, secretario nacional de Primera Justicia, en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática, emitió un comunicado al Consejo Nacional Electoral del país. Exigen que mejoren las condiciones durante la renovación de licencias de los partidos políticos. El informe lo tiene Patricia Bolívar. Facilitar al menos 1.400 máquinas y extender el laxo de tiempo fueron algunas de las exigencias que plasmó la Mesa de la Unidad Democrática para que los partidos políticos puedan realizar la renovación de su licencia sin inconvenientes. Así lo dio a conocer el secretario nacional de Primera Justicia este miércoles. Por eso el día de hoy hemos introducido una comunicación desde la Unidad Democrática para exigir al Consejo Nacional Electoral que deje de actuar de una forma arbitraria y que se ponga a derecho con los venezolanos que tenemos nuestro legítimo deber y obligación, pero también nuestro deber de nuestro derecho ciudadano de poder legitimar nuestros partidos. Guanipa reiteró que está en juego la democracia en Venezuela. Le queremos decir a Nicolás Maduro y al gobierno nacional que Primera Justicia está dispuesto a demostrarle a los venezolanos los millones que somos que queremos cambiar este país y que sabemos que somos muchos más que lo que quieren que él continúe en el poder. Es importante resaltar que hasta que no concluya la renovación que busca actualizar el registro que tiene el poder electoral sobre los militantes de los partidos políticos, no se realizarán las elecciones municipales y regionales. Guanipa realizó dichas declaraciones durante la incorporación de nuevos miembros al partido de la Tolda Amarilla, Joana Peñalver, presidenta de la Asociación Venezolana de Autismo y Omar Nova, concejal del municipio Latillo, ahora forman parte del partido Primero Justicia. Desde Garacasa, Venezuela, Patricia Bolívar, Noticias Canal I. Gracias Patricia y el coordinador político de Voluntad Popular, Juan Andrés Mejía, sostiene que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene una persecución contra la dirigencia de esa tolda política. A su juicio, son amedrentados por denunciar casos de corrupción en la estatal de petróleos de Venezuela. Veamos el reporte. Hace referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que solicita investigar a Freddy Guevara por presuntamente actuar como representante del Estado en territorio extranjero, cuando dirigía la Comisión Permanente de Contraloría del Parlamento Venezolano. Voluntad Popular, a través de la Comisión de Contraloría, a través de sus diputados en la Asamblea Nacional, ha sido enfático, ha sido valiente, ha sido muy claro en denunciar todos y cada uno de los guisos, de los acuerdos, de todo lo entramado que el gobierno ha establecido para robar al pueblo venezolano. ¿Y por qué nos importa tanto y por qué no vamos a dejar de denunciar la corrupción? Bueno, porque Venezuela hoy está padeciendo la peor crisis de su historia. Mejías también reseñó la encuesta sobre condiciones de vida en Venezuela del año 2016. Detalla que tres de cada cuatro venezolanos pierde peso involuntariamente. 82% de los hogares venezolanos viven en pobreza. Una cifra nunca antes vista en la historia, ni siquiera en la época del Caracazo, ni siquiera en la época del Viernes Negro de los golpes de Estado del 92. 82% de los hogares venezolanos viven en pobreza. Y 52% en pobreza extrema. Es decir, más de la mitad de los venezolanos hoy están en condiciones de pobreza extrema. Cuestionó el trabajo de la canciller venezolana, Delcy Rodríguez. Criticó su reciente discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Mejías también destacó que para este 2 de marzo realizarán una reunión central con los representantes de la tolda de Leopoldo López para definir la posición del partido ante las actuaciones del gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, David Ramírez, Noticias Canal I. Gracias, David. Y a juicio del jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática, el diputado Stalin González, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela pretende silenciar los casos de presunta corrupción en los que ha incurrido el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El informe lo tiene José David Leal. El parlamentario aseguró que han investigado posibles casos de corrupción de petróleos de Venezuela. Cuestionó que el mandatario venezolano presente la memoria y cuenta en el máximo tribunal del país. Aquí hay casos de corrupción en el tema eléctrico, casos de corrupción en el tema de PDVSA, en la comida y el TCJ lo que busca es silenciar a los diputados que hacen su investigación. Y eso mismo va en el marco del anuncio que ha hecho el gobierno de que no va a entregar la memoria y cuenta en la Asamblea Nacional, sino que va a ir al TCJ. Miren, pueden ocultar la memoria y cuenta, pueden ir a esconderse en la toga de los magistrados, pero no van a ocultar la realidad del desastre de gobierno que hoy está en Venezuela. González enfatizó que desde el Parlamento venezolano continuarán las investigaciones en contra de funcionarios del gobierno Nicolás Maduro. Señaló que durante la sesión ordinaria de este jueves, las universidades del país presentarán unas encuestas sobre los niveles de pobreza en distintos sectores. Hoy a quienes le falte comida, hoy a quien se le vaya la luz, hoy a quien no, el que caiga en un hueco, eso es culpa de la corrupción. Hay funcionarios del gobierno que se han robado más de un tercio lo que entró por ingreso petrolero y que el TCJ en vez de abrir esas investigaciones, en vez de buscar los responsables, trata de acallar a la Asamblea Nacional. El jefe de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática en el Parlamento venezolano, el diputado Stalin González, se refirió a las declaraciones ofrecidas de la canciller Delsi Rodríguez durante la Asamblea de la ONU. A su juicio, el gobierno venezolano debe reconocer la violación de derechos humanos que existen en el país. Desde Caracas, Venezuela, José David Leal, Noticias Canal I. Ya tan solo tres días de la renovación de los partidos políticos en Venezuela, el Partido Comunista de este país exige que el Tribunal Supremo de Justicia debe anular la convocatoria que ha realizado el Consejo Nacional Electoral. Los detalles los tiene Perwin Mosquera. Veamos. Militantes del Partido Comunista de Venezuela denuncian que la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estarían en desacato de su propia ley tras no suspender el proceso que ha llamado el Consejo Nacional Electoral para la renovación de los partidos políticos del próximo sábado 4 de marzo. Consideramos en el buro político del Partido Comunista de Venezuela, el propio Tribunal Supremo de Justicia, la propia sala constitucional, estará violando sus propias normas. Refirió que en emisoras pertenecientes al Ejecutivo han sacado del aire programas que denunciaban acciones que iban contra el trabajador y el pueblo venezolano. La emisora 91.3 FM, donde se producía el programa Canta Claro, es un programa que ha venido denunciando los atropellos contra los trabajadores y las trabajadoras de patronos públicos y de patronos privados. Bueno, la dirección de la UNED les participó que salía fuera del aire el programa. Insta al ministro de Comunicación Ernesto Villegas y al Ejecutivo Nacional a rectificar las acciones que han tomado contra los comunicadores en los estados Marinas y Margarita, si no seguirán denunciando las irregularidades que existen por parte de las instituciones públicas y privadas. Desde Caracas, Venezuela, Perwin Mosquera, Noticias Canal I. Gracias, Perwin, por tu reporte, pero ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa acá en Noticias Canal I. Recuerde que puede encontrarnos también en nuestras redes, arroba Noticias Canal I, y también ver la reposición de nuestros noticieros a través de nuestro canal en YouTube, Noticias Canal I. ¿Pero qué tenemos al volverse ir? Cuando regresemos, vamos a contarles en cuánto se ubica el barril de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. No se vaya que volvemos. Noticias Canal I.